Que al límite tú llegues, no te desesperes, nada nos podrá parar Con tu decisión, con tu amor, tu poder Levantemos ya las manos y no nos rindamos, quieren ya la salvación Yo usaré el poder para ser un campeón Hola amigos de Youtube, en esta ocasión les vengo a presentar la mejora de mi render Espero que les guste y no se olviden, like y suscribanse El mundo estaba en un caos, pero lo vi, pensé Ya no hay nadie que sufrirá o pueda morir Son los miedos los que nos quieren ver, temer Aunque sufriré, yo diré, no te rendiré Llegó el momento de luchar y triunfar La maldad no es verdad, recordaré No me defenderé Aunque al límite tú llegues, no te desesperes, nada nos podrá parar Con tu decisión, con tu amor, tu poder Levantemos ya las manos y no nos rindamos, quieren ya la salvación Yo usaré el poder para ser un campeón El rencor nunca te sanará, ve el dolor Y la paz y el amor y el valor, que me volverá Pero ahora siento una fuerza en mi interior Y yo que negué esta vez, yo me aceptaré Tus ojos me hacen pensar en tu gran valor Es lo que usaré para luchar, está en mi corazón Aunque al límite tú llegues, no te desesperes, nunca te abandonaré Dame tu poder y así juntos luchar Levantemos ya las manos y no nos rindamos, quieren que llegue la paz Yo usaré el poder para luchar A ganar A ganar A ganar Aunque a veces el cero he sido, mucho hasta tesino Yo un salvador seré Y no quiero ser, nunca tu destrucción Levantemos ya las manos y no nos rindamos, quieren que llegue la paz